Muere, joven acróbata José Rodolfo Durán Martínez, el equilibrista yucateco, provenía de una familia donde el circo, era su gran pasión. Se cayó desde las cuerdas donde realizaba una función, a todo pulmón un joven que prometía mucho por sus talentoso manejo en sus funciones. Pero cabe destacar lo triste de su última presentación, en el Circo do Portugal vino el trágico desenlace. Estas funciones tienen su riesgo, por las labores en sueños del espectáculo, para los aficionados. Se lamenta la pérdida a tan corta edad, un dolor inmenso para su familia, condolencias a todos ellos, también para quienes lo amaron a Rodi. Que descanse en paz.